Siempre van a hablar, pero no importa La gente siempre va a hablar, mamá Yo no sé, yo siempre he sido así Y yo voy a cambiar mi manera de pensar Que digan lo que quieran de mí ¿Tú no crees que yo sé que hablan de mí? Quieren lo malo para mí Que digan lo que quieran de mí Que digan lo que quieran de mí No crees que yo sé que hablan de mí Quieren lo malo para mí Que digan lo que quieran de mí